Bien, ahora que ya estáis más familiarizados y familiarizadas con las frases para expresar el futuro inmediato, vamos a hacer algunos ejercicios. En el primero, quiero que rellenéis los huecos con la forma correcta del verbo ir en presente. Fill the gaps with the right form of the verb ir in present tense. Now, so these are the answers. Estas son las respuestas. La número uno, vamos. La número dos, van. La número tres, voy. La número cuatro, vais. La número cinco, va. Y la número seis, vas. Por si acaso no sabéis lo que significa, nosotros vamos a comer macarrones para el almuerzo. We are going to eat macarrones for lunch. ¿Van a venir a la fiesta tus amigos? Are your friends coming to the party? No, yo no voy a tomar más chocolate. I am not going to have more chocolate. Vosotros vais a ir de vacaciones en verano. You are going to go on holidays in summer. Ella no va a ver la televisión esta noche. She is not going to watch TV tonight. Vas a salir a dar un paseo más tarde. You are going to go for a walk later on. Y ahora con estas frases quiero que las traduzcáis a vuestra lengua materna. Yo lo voy a hacer a inglés. Así que de nuevo, parad el vídeo y traducir las frases. So, pause the vídeo and translate the sentences and you'll have the answers. When you play back. We are not going to visit our prisons tomorrow. En la número uno. En la número dos. You are going to train on Saturday mornings. Número tres. Are we going to play a match in the park later on? En la número cuatro. He or she is not going to go to the doctor until next month. Y para terminar, vamos a recapitular el futuro inmediato. So, we use it to talk about future, obviously. It is made with the present tense of the verb ir plus a plus another verb in infinitive form. The negative is done by adding no at the beginning of the sentence. The interrogative is done by using the question bars at the beginning of the sentence. And saying that, vamos a descansar y bien hecho. Hasta luego.